Bienvenidos a Cultura Latina, mi nombre es Emilio Pazzetti. Nos encontramos en la ciudad española de Barcelona y en esta oportunidad les quería mostrar una plaza de esta ciudad que tiene muchísima historia. Me refiero a la Plaza del Rey de Barcelona. Esta plaza, voy a ir girando y voy a ir mostrando con un marcado estilo gótico y renacentista reúne muchos de los edificios más importantes de la historia de Barcelona. Fundamentalmente, lo que vemos aquí a mi espalda, el Palacio Real Mayor de Barcelona que sirvió de residencia de los condes de Barcelona y posteriormente de la monarquía del Reino de Aragón. Lo que estamos viendo a mis espaldas es la puerta y las escalinatas al ingreso a este Palacio Real puntualmente a la Sala de Tinel y a la Capilla Palatina de Santa Ágata. Voy a girar nuevamente y lo que vemos ahora a mis espaldas este edificio renacentista es actualmente el archivo de la Corona de Aragón. Nuevamente giro y esto a mis espaldas constituye la Capilla Palatina de Santa Ágata. Lo importante quizás y lo que les quería contar de este edificio y la historia de uno de los lugares puntuales de este edificio es esta entrada y estas escaleras. Como les dije, este constituía el Palacio Real de la Monarquía Aragonesa que por mucho tiempo esta plaza fue un establo y que en el siglo XIV en esta plaza se celebró la primera corrida de toros de Barcelona. Pero como les decía, lo que les quería contar transcurrió puntualmente en esta entrada y en estas escaleras. En el año 1492 los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla conquistan la última plaza musulmana que quedaba en la península ibérica. Me refiero al reino nazarí de Granada. Posteriormente y después inclusive de haber llegado Colón a América los reyes se dirigen a este palacio porque aquí en Barcelona en un viaje junto a sus hijos se va a celebrar un tratado con los enviados del rey de Francia para recuperar dos territorios que la corona consideraba que debían volver a España. Me refiero al Rossellón y a la Cerdeña. Después de celebrar este tratado Fernando de Aragón sale de esta puerta baja las escaleras para subir a su caballo y en este momento acompañado por dos caballeros en este momento un campesino catalán llamado Joan de Cañamars se dirige hacia el rey por la espalda y con una espada le acierta un golpe desde arriba hacia abajo que penetra en esta zona entre el cuello y el hombro del rey Fernando. Afortunadamente para el rey y debido a una gruesa cadena que traía no provoca una herida muy significativa así lo entienden los médicos en un principio quienes ven que solamente tenía la clavícula quebrada y le hacen siete puntos de sutura lo que pasa que posteriormente en esta herida el rey va a tener fiebre se va a enfermar y los médicos van a temer por sus vidas pero finalmente se recupera. como les dije el rey estaba acompañado en ese momento y los acompañantes del rey se tiran sobre el atacante sobre Joan de Cañamars y lo apuñalan tres veces el rey les pide que no lo maten porque lo que necesitaba era interrogarlo para saber si esto había sido efectivamente un complot es interrogado de por qué lo había hecho y Joan de Cañamars dice que había sido un designio del Espíritu Santo porque le había dicho que él era el rey original de Cataluña finalmente el rey entiende que tiene una enfermedad mental y le quiere perdonar la vida pero las cortes catalanas entienden que atentar contra un rey es considerado un delito muy grave y lo terminan ajusticiando de una manera muy cruel según consta en las fuentes que se encuentran en este edificio de atrás quería para Cultura Latina mostrar estas plazas porque constituye una de las continuidades que nosotros constantemente estamos hablando de la cultura latina hasta nuestros días vamos a seguir en la ciudad de Barcelona mostrando muchos más edificios que tienen que ver con estas continuidades que les hable ya saben para saber más culturalatinablog.com nos vemos después